La presidenta de la Unión Médica Nacional en compañía de don Diego Vargas, también diputado, y don Enrique Rojas Franco presentaron una medida cautelar que tiene que ver con la construcción del nuevo hospital de Cartago en El Huarco. Doña Paulina, tal vez para que nos explique a los televidentes de Tribisión de Costa Rica a qué se debe la acción que tomaron hoy. Bueno, creo que ya es nuestra última salida, nuestra última medida. Tenemos que pasar y elevar esto a un proceso legal mediante una medida cautelar porque los cartagineses ya estamos cansados. Ya estamos hartos de una y otra y otra excusa para impedir la construcción del hospital por parte de la presidenta de la Caja Costarricense Seguro Social. Hemos encontrado la buena voluntad por parte de la Junta Directiva que desde diciembre asumió la adjudicación de la construcción del hospital. Sin embargo, ellos mismos han tenido obstáculos por parte de la presidenta, hasta presentó vacaciones e incluso ahora, desde el 5 de diciembre, se le pidió dictamen jurídico a la dirección jurídica y no lo ha presentado a la fecha, por lo que la Junta Directiva le exigió que en 15 días máximo lo tuviera y adelantó criterio. Y ante esto, al adelantar criterio, oponiéndose a la construcción, debimos tomar una medida ya legal y creemos que es lo último que podríamos hacer para poder que los mismos tribunales ordenen la construcción del hospital lo antes posible, porque estamos hablando de vidas humanas, estamos hablando de la salud de todos los cartagineses. Cada minuto que pasa y no se toma una decisión, estamos perdiendo vidas en Cartago. Y yo creo que esto es una defensa de los derechos fundamentales que nuestra constitución los declara y que debemos actuar ya. Doña Yanis, con respecto a su permiso, doña Paulina. Doña Yanis, en 15 días, supuestamente, de acuerdo a lo que escuché la Junta Directiva en la sesión que ellos tienen de la caja, en 15 días, o sea, de este jueves en 8, tomarían una decisión o se presenta, perdón, el informe de la Gerencia de Infraestructura. ¿Por qué presentar una medida cautelar si supuestamente en una semana lo darían un veredicto, en este caso, en la Junta Directiva? Bueno, básicamente porque la señal que se nos dio desde la dirección jurídica fue clara. El director jurídico de la caja emitió criterio, emitió criterio delante de la Junta Directiva y un criterio en negativo. Con lo cual, esta medida, que es una medida última, una cautelar totalmente bien planteada por uno de los mejores juristas de este país, básicamente se orienta a que la Junta Directiva tenga un apoyo más, porque nosotros vemos la buena disposición de la Junta Directiva y queremos expresárselo así al país. La Junta Directiva está clara, está totalmente consciente de la situación, inclusive ellos reclamaron en diciembre el que hasta diciembre se les haya puesto en el contexto de un problema que es a todas luces un problema de salud nacional. Gracias, doña Yanis. Doña Paulina, para terminar, en la zona sur, que estuvimos por allá, en la zona de Zabalito, por cierto, el presidente de la República dijo que yo no subiría a mis hijos a un avión que está en mal estado, al preguntársele acerca de su criterio que tiene que ver con el hospital de Cartago y el lote este del Huarco. No sé si usted escuchó esas declaraciones, ¿verdad? Él dijo eso. ¿Qué piensa de eso? ¿Con qué fundamento técnico y científico dijo el señor presidente eso? Si el expediente que respalda la contratación tiene todos los estudios suficientes y además han sido avalados por el Colegio de Ingenieros, por el Colegio de Geólogos, también por el Colegio de Construcción. Todos han avalado la construcción del hospital y los estudios técnicos que contiene. Tienen estudios hidrológicos, de amenazas sísmicas, geotécnicos, geológicos, de todo tipo de estudios. Ya no sé cómo puede fundamentar el criterio, el señor presidente, si está bien respaldado el criterio científico. Yo creo que esto ha sido político más que, o tienen algún tipo de interés diferente, más que el interés de las vidas de los cartagineses y de dar un servicio de calidad y que podamos, ante esta situación, tener un hospital lo antes posible. Doña Paulina, muchísimas gracias. Doña Yanis, muchísimas gracias. Esas son las palabras de Doña Paulina Ramírez, diputada del Partido de Liberación Nacional, y Doña Yanis Sandí, vicepresidenta de la Unión Médica Nacional. De acuerdo con Don Enrique Rojas Franco, el abogado que redactó la medida cautelar, en 15 días o un mes el juez debería estar tomando esta medida cautelar para ordenar a la Junta Directiva de la Caja Costalicense de Seguro Social la construcción del nuevo hospital Max Peralta en el terreno que se compró en el 2011 en el Huarco de Cartago. Volvemos con ustedes al estudio principal en Liberia. Muchísimas gracias, José Luis. Buenas tardes.